Con la noticia del interés real por parte de los Diablos Rojos de Toluca por hacerse de los servicios de Luke de Jong, nos hace recordar ciertos fichajes en la Liga MX que levantaron mucha expectativa tanto en los medios como en la afición. Esos fichajes que con su puro nombre hacían que el mundo entero volteara a ver a nuestro país tan siquiera por unos momentos. Esos nombres rimbombantes que cada año tenemos menos, ya que se nos fugan al vecino incómodo del norte a la MLS. Estos fichajes pudieron ser buenos o pudieron ser malos en su momento, pero la expectativa estuvo ahí. Acompáñame a ver cuáles son el top 7 de los fichajes bomba en la Liga MX. Número 7, Florian Thoban. A ver, a ver, antes de que me digas, es que Thoban no era nadie. Ese ni es fichaje bomba. Déjame te digo mis razones. El mediocampista francés llegó como campeón del mundo de Rusia 2018 cuando Tigres confirmó su fichaje. Que recordar que fue parte de aquella lista definitiva en la que Didier Deschamps decidió incluirlo gracias a sus buenas actuaciones con el Olympique Marsella. No jugó ni un minuto, pero se ganó a pulso su llamada. Llegó a la Sultana del Norte con 86 goles y 61 asistencias en su estadía en el Marsella. Y con un valor de 28 millones de euros. Aunque no resultó ser para nada exitoso de momento su fichaje, Florian todavía tiene tiempo y tiene contrato para convencer a la gente de la U de Nuevo León de que él es un fichaje bomba. Número 6. El Piojo López. Uno de los fichajes bomba de cuando el América daba miedo en la ventana de transferencias. Corría el año 2004 cuando los de Coapa explotaron el mercado trayendo a Claudio Javier López, goleador argentino que pasó sus mejores momentos en el Valencia. Sin embargo, el América lo compró de la Lazio. Lugar en donde no jugó tan bien como en el Valencia, ya que las lesiones lo aquejaron mucho. El América decidió arriesgar su dinero e invertir en él a pesar de las lesiones. Al principio no le fue tan bien, ya que anotó 4 goles en 17 partidos jugados para los de Coapa. El América tuvo paciencia con él y en la próxima temporada sería cuando Claudio se destaparía con goles por doquier y siendo pieza clave del título que ganaría en ese año el América. Anotando un total de 14 goles en el torneo, incluyendo 2 que anotó en la final contra Tecos para conseguir la décima estrella de Liga del América. También consiguió un campeonato de la CONCACAF ante Toluca. En total el Piojo López jugó 5 torneos cortos en donde consiguió 27 goles en la Liga y 5 en Juegos Internacionales. Sin duda, una de las últimas bombas que ha tenido el americanismo. Número 5. El Bam Bam Zamorano Otro de cuando el América no era un equipo de clase media. Iván Zamorano es considerado uno de los mejores fichajes en la historia de la Liga MX. Un tipo que venía del Inter de Milán, en donde logró brillar en una delantera conformada por Ronaldo Nazario y el Toro Vieri. Básicamente, con sus palabras, Iván Zamorano se ganó la titularidad en aquel Inter, siendo el que más se sacrificaba por el equipo. A pesar de venir como una estrella del Real Madrid al Inter, él decidió ponerse el overall y correr más que el resto de sus compañeros. Esa mentalidad la trasladó a Cuapa, en donde hubo un impacto inmediato tras su fichaje para las Águilas del América, ya que en su debut marcó un hat-trick. El Bam Bam anotó un total de 25 goles en 51 partidos para los Azul Cremas, y guiándolos hacia su novena estrella que consiguió en el verano de 2002 ante Necaxa. ¿A ti, qué te pareció el Bam Bam Zamorano como jugador en la Liga MX? Número 4. Emilio Butragueño Uno de los fichajes más random, pero a la vez más espectaculares de la Liga MX. Sin duda fue el fichaje de Emilio Butragueño al Atlético Zelaya, pues de conformar uno de los equipos más míticos en la historia del Real Madrid como aquella Quinta del Buitre, conformada por Michel, Manolo Sanchis, Miguel Pardesa, Hugo Sánchez y el Buitre, decidió venir a México, a la tierra de la cajeta, sorprendiendo a todos, ya que a la postre se reuniría con su amigo, el Macho. El español anotaría un total de 29 goles en 91 partidos, además del aporte futbolístico que le generaba al Atlético Zelaya. Sin dudas, el equipo guanajuatense rompió el mercado en aquellas dos transferencias. Número 3. André-Pierre Gignac Monsieur Guignac, sin duda, es el futbolista más importante en la historia de los Tigres, una leyenda viviente en la Suntana del Norte y uno de los mejores fichajes en nuestra Liga. Cumplió totalmente las expectativas de la afición tigre. Al venir como refuerzo del Olympique de Marsella para ganar la Copa Libertadores de América, que a la postre terminaron perdiendo contra River Plate, El francés, a pesar de ese fracaso, supo ganarse a la afición de la U de Nuevo León, con goles y asistencias. El francés más mexicano despertó un interés de inmediato en los medios y en la afición, ya que el mercado francés no es el más explorado por la Liga MX, y no era un francés cualquiera. Venía de competir en la tabla de goleo de la Ligue 1 con el Olympique Marsella. Venía en su plenitud, con 28 años de edad, en su mejor momento futbolístico, con un Mundial jugado en su espalda. Todos esperábamos que le diera un plus a los tigres, pero Gignac hizo más que eso, superando a Thomas Boy como el máximo goleador del equipo, con 163 goles y 39 asistencias en 284 partidas. Los tigres han querido replicar la fórmula una y otra vez con el mercado francés, pero no han podido siquiera llegarle a los talones a Messier Gignac. Recuerda que en este top están los que más expectativa generaron por su llegada y no necesariamente por lo que hicieron en la cancha. Ese es el caso de Eusebio, portugués que marcó época con su selección y con el Benfica en la época de los 60s. Tanto así que ganó el Balón de Oro en 1965. 11 años después, ¿quién diría que llegaría a nuestras tierras? Y no llegó para uno de los equipos más ricos en ese momento. Llegó para el club fútbol Monterrey, que en ese entonces no estaba apadrinado por FEMSA, que hoy les permiten reforzarse como loco. Llegó en 1976. Desafortunadamente, Eusebio pasó con más pena que con gloria por el nuestro balompié, al solo sumar un gol en 10 partidos. Una decepción total. Pero, ¿qué hubiera pasado si Eusebio hubiera logrado demostrar un poquito del nivel que mostró en su plenitud? Número 1. Ronaldinho. El maestro de Messi. El futbolista más espectacular que yo haya visto en mi relativamente corta vida. Ronaldinho Gaucho es el ganón de este top, siendo el fichaje más bomba en la historia de la Liga MX. Y no, no lo hizo el América, no lo hizo Monterrey, tampoco los Tigres y menos Cruz Azul. Lo hicieron los Gallos Blancos de Querétaro. El Diño llegó después de ganar la Copa Libertadores de América con el Atlético Mineiro. Tras su arribo en tierras queretanas, despertó mucho interés por parte de los medios, pero también muchas dudas, porque sabemos que a Diño le gusta el exceso. Y no le gustaba mucho la idea de entrenar temprano. A veces no daba tanto en los entrenamientos como el resto de sus compañeros. Pero siempre que se le requirió en la cancha, estuvo a la altura. Y nos regaló destellos de su calidad. El envío anímico de su llegada fue tanta, que llevó a Le Querétaro a su primera final de Liga, que perdió contra Santos Laguna. Su estadía en México fue corta, pero fue inolvidable. Hasta él lo ha dicho, por una sencilla razón. A Diño le tocó vivir un momento único en nuestro país. ¿Recuerdas cuando el Santiago Bernabéu se paró y le aplaudió cuando jugaba en el Barça? Pues le pasó algo similar en el Estadio Azteca, jugando para los Gallos Blancos de Querétaro contra las Águilas de la América. En un partido en donde Ronaldinho entró de cambio, hizo dos goles a la América, todo el Estadio Azteca se paró a aplaudirle a Ronaldinho, como aquella vez en el Santiago Bernabéu. Ronaldinho quedó conmovido y dijo que eso lo marcó muchísimo. Los americanistas aplaudiendo y coreando su nombre. ¿Cuándo has visto algo así? Sin duda, genio y figura. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otros fichajes bomba faltaron en este top? ¿En cuáles estás de acuerdo y en cuáles no? Te estaré leyendo en los comentarios. Dale like si te gustó el video y compártelo con tus conocidos. Y suscríbete para más y mejor contenido. Síguenos en nuestras redes sociales en donde encontrarás contenido adicional. Yo soy Axel y fue un gusto acompañarte.